Hola, bienvenidos a LibreBuy. En este vídeo vamos a ver una dupla, una dupla irresistible, una dupla de encanto y poder que le permitirá realizar una de las instalaciones más mínimas de las que hayas realizado o pretendas realizar. Con esta dupla podrás traer una computadora, una PC antigua que quizás no estés usando, quizás la tengas en un rincón cogiendo polvo, la puedes traer de vuelta y darle vida útil. Esta dupla se trata nada más y nada menos que de Alpine Linux y Boix Linux. Y vamos a ver cómo podemos combinar estas dos distribuciones minimalistas para crear una instalación mínima de Boix Linux. Para ello, yo me he creado aquí un repositorio con los pasos que vamos a ejecutar durante el proceso de instalación de Boix Linux. Lo primero que hay que hacer es descargarse la imagen viva de Alpine Linux. Por supuesto, si ya tiene una instalación de Alpine Linux, no va a necesitar este paso. Vaya a la sección de descarga y busque la parte que dice estándar 32 bits. Por supuesto, lo vamos a hacer en una máquina virtual. Una máquina virtual de 32 bits con 256 MB de RAM y un microprocesador virtualizado con el Physical Address extension habilitado porque Boix lo necesita. Luego, vamos a ejecutar estos pasos que están en el helper. Aquí en el segundo paso. Bueno, el tercer paso más bien, porque el segundo sería coger o te creas tu imagen booteable o usas el ISO en la máquina virtual. El tercer paso sería ejecutar Alpine Helper. ¿De qué se trata el Alpine Helper? Pues serían estos comandos que están aquí. Voy a dejar... Todos estos pasos en la descripción del video, al igual que los comandos que ejecutemos. Ejecuta estos comandos en la imagen viva. Una imagen viva de Alpine Linux que es capaz de iniciar con solo 128 MB de RAM. Primero estableces la interfaz de red. Luego estableces los DNS. Inicias la red. Estableces los repositorios. Estableces los repositorios y agregas los paquetes nano, nano, editor, XFS, PROX, sistema de archivo XFS, parte utilitario para las particiones, DropBear, servidor SSH. Inicias el servidor SSH, DropBear, cambias la contraseña del usuario root con PASS, WVD, y le pones una nueva contraseña y después estás listo para conectarte al igual que yo a esa máquina virtual. Por supuesto que si no estás en una máquina virtual no necesitas hacer SSH. Acá nos vamos a conectar a esta dirección IP que es la imagen viva de Alpine Linux. Aquí está. Nos conectamos. Como pueden ver, tenemos ya Alpine Linux y si buscamos la memoria solamente podemos ver o consultamos la memoria. Vemos que tiene solo 250 MB de RAM. En realidad le asigne a la máquina virtual 256 MB más 16 MB a la tarjeta gráfica. Si voy a TOC podemos ver que existe un solo microprocesador. Solo un microprocesador. Como podemos ver hay un microprocesador. Uno solo. O lo podemos ver aquí en PROD. También CPU. Info. Y aquí está. Un solo microprocesador. Por lo tanto, vamos a realizar la instalación en una máquina virtual. En este caso, con un microprocesador virtualizado y 256. Aunque parece 250. A diferencia, no sé exactamente por qué. Pero sería en 256 MB de RAM. Vamos para el segundo paso. El segundo paso. Bueno, cambiar el password de root. Ya lo vimos. Conectarse vía SSH Alpine Linux. Sería ejecutar Format Helper. Format Helper. ¿Qué es lo que es el Format Helper? Pues el Format Helper es un utilitario que yo me he creado aquí que te va a crear o te va a ayudar a crear las particiones teniendo en cuenta este esquema de particiones usando, por supuesto, la herramienta parte. Aquí simplemente lo que hago es pedir confirmación. Confirmación porque además alertando de que esta acción es destructiva. Luego usando el comando parte nos creamos la tabla de partición es MC2 porque es una motherboard antigua. Nos creamos tres particiones aquí, como pueden ver, con este esquema que está aquí. Les voy a dejar los comandos. Les voy a dejar la referencia a estos scripts para que los pueda consultar. Luego, por último, imprime las particiones. Bueno, antes de eso, dice que la partición número uno es booteable. Como podemos ver aquí, es la primera partición que se crea para bootear. Luego nos formateamos o primero imprimimos la información de las particiones y formateamos cada una de estas particiones con estas asignándoles estas etiquetas respectivamente. Etiqueta boot, root y home. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver luego. Así que lo primero que hacemos, o lo primero no, sería el paso número 6. Nos descargamos este script que está aquí. Nos lo descargamos, nos descargamos este script y vamos a crear nuestras particiones. Pero antes debemos identificar el disco al cual vamos a particionar. En este caso sería devsda. Haga un doble chequeo antes de ejecutar los pasos que están contenidos en el script format helper. Porque es destructivo. Así que shformathelper devsda nos va a pedir una confirmación. Bueno, me dice que hay un error realmente. Me dice que hay un error. Nano format helper. Dice que en la línea número... Uf, ¿qué pasó? Pues hay algo raro. Ah, claro, claro, claro. Ojo, ya sé qué es lo que pasó. Format helper. El asunto es que hay que descargar el robo. Porque si no, lo que me descargaba era el html. El html me descargaba el html y no el script como tal. Acá me lo descargo de nuevo. Muy rapidito. Y ahora sí. Vamos allá. A ver si podemos. Devsda. Acá me dice... Pues me dice... Descargué el que no era. Alpine helper. Bueno, bueno, bueno. No importa. Vamos aquí. Vamos... Out. Ok. Ahora sí. Tenemos alpine helper. También puede... Bueno, no. No puede descargarse el alpine helper. Porque en ese caso... Para ejecutar esos comandos. Porque no está conectado a la red. En caso de una imagen viva. Y como dije. Si ya tiene instalado alpine. No le hace falta los pasos contenido en alpine helper. Ahora sí. Esperamos. Esperemos que ahora sí ven. Format helper. Acá. sh. Format helper. Devsda. Ahora sí. Como pueden ver. Nos pide una confirmación. Porque nos está advirtiendo. Que esta operación es peligrosa. Lo que una vez ejecutado. Va a perder todos los datos contenidos. En sda. Yo le doy que sí. Y aquí comienza el proceso. Ya como tal. De crear las particiones. Aquí me imprime. Las particiones. Como pueden ver. La partición número 1. Es boteable. Y luego me las formatea. Con el sistema de archivo. XFS. Aquí tenemos la información. En lo próximo paso a seguir. Vamos a guiarnos por esta. Por esta. Por estos pasos que están aquí. Es ejecutar el mount helper. Nos descargamos. Nos descargamos. El mount helper. ¿Qué es lo que hace el mount helper? Vamos a comentarlo. Muy rapidito. Lo que hace primero es. Reiniciar. El sistema. El dev file system. Este servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos. Ahora mismo. Dev. Dis. By label. Acá no aparecen los labels. De los discos. O de las particiones. Que hemos formateado. Recientemente. Por eso. Hace falta. Reiniciar. Este servicio. Luego. Hacemos. Un. Unmount. Desmontamos. Las particiones. De manera forzada. Eso es. Por si. Hubiera algún problema. Pero. La primera vez. No es necesario. Y luego. Montamos. Las particiones. Nótese. Aquí. Que uso. Las. Los labels. Las etiquetas. De las particiones. Para montarlas. Y de esta manera. Pues. Tener. Una información. Mucho más. Eh. Digamos. Fácil. De identificar. Nótese. Que. Nótese. Además. El orden. En que realizo. Estos pasos. Si usted decide. Hacerlo manual. Tiene que hacerlo. En este mismo orden. Para que no le dé problema. Si no. Se descarga. Este mount helper. Que lo vamos a ejecutar. Ahora mismo. Lo descargamos. Y. Vamos a ejecutar. El mount helper. Mount helper. El mount helper. No necesita. Eh. No necesita. No. No necesita. Bueno. Porque el mount helper. Seguía. Por el esquema. De partición. De particionado. Que ya. Hicimos. Por lo tanto. No necesita. Eh. El. El directorio. Donde vamos a hacer. Vamos a montar. Esas particiones. Por defecto. Usa. MNT. Para hacerlo. Mucho. Más. Fácil. SH. Mount helper. Ya. Acá. Pues. Sí. Dice. Que. Mmm. Mmm. Bueno. Acá me está dando un problema. Realmente. Realmente. Me está dando. Un problema. Un problema. Mount helper. MNT. Incluso. Me dice que. Falla. Vamos a ver. Sí. Eh. Mount helper. Acá se me queda. Sí. Mount helper. Sí. Sí. Ah. Sí. O sea. Sí es el script. Menos F. Menos FL. Vamos a ver. No. No debería darme ningún error. Creo los directorios. Monto. Eh. Con sistema de archivo. XFS. XFS. Todo bien. Por aquí. Lo monto. By label. Root. Vamos a buscar ahora. Si están. LS. Ok. Home. Boot. Root. Perfecto. Acá está. También lo vamos a montar. Acá. Boot. No debe haber problema. No sé por qué me está dando. Problema. Vamos a tratar de resolverlo. Acá vamos a poner la opción. Menos L. Por si acaso. Por si acaso. De lazy. Dev this. By label. Root. MNT. Y como que MNT no está. MNT tiene que estar. L. S. MNT. A ver. Sí. Vamos a ver. En cambio. Root. No logró montarlo. No logró montar. Root. Sí. No. Bueno. Sí. Lo vamos a verificar. Vamos a lanzar de nuevo. El. Vamos a lanzar de nuevo. El Mount Helper. Un ruidito un poco incómodo por ahí. Parece que. Ahora. Sí. ¿Eh? Ahora sí. ¿Cómo podemos verificar? ¿Qué? Está montado. De forma exitosa. Consultando. El. M. TAT. O sea. CAT. ETC. M. TAT. Pueden ver aquí. Esta línea de aquí. Que. Lo que es. La partición root. Está montada. En MNT. La partición root. Está montada. En root. La partición. Home. Está montada. En home. Tal y como se muestra. Aquí. Otra forma. Es. En. Consultando. Prox. Mount. También. Puede ver ahí. Que sí. Sí. Ya se montó. De manera exitosa. Se montaron. Las particiones. Correspondientes. Ahora. La parte interesante. Y que corresponde. A voice. Es. Descargar. El root. File system. De voice. Y descomprimirlo. Y esto es una maravilla. De voice. Eh. Que nos provee. Del root. File system. Incluso. Para la arquitectura. De 32. Bix. Nos descargamos. Ese root. File system. Copiamos. El enlace. Nos movemos. A MNT. ¿Por qué nos movemos a MNT? Porque estoy. En una imagen viva. Y quizás me dé. Problema de espacio. De. Eh. Si lo hago. En el directorio. Donde estaba. Eh. Que era el directorio root. El directorio root. De la imagen viva. Probablemente me diera. Problema de espacio. Así que me descargo. Ese root. File system. Y. Nos vamos. También. A guiar. Porque. Durante. Este proceso. De crear los pasos. Me guié. Por supuesto. También. Por la documentación. De voice. Que está. Muy clara. Al respecto. Aquí usa. VFAT. Para. Para hacer un boteo. En una motherboard. UEFI. Y. Extend D4. Como. Sistema de archivo. Yo uso. Bueno. BIOS. Y. XFS. Un poquito. Bueno. Estamos. Un poquito. Diferente. Aquí estamos. Nos descargamos. Esta imagen. Digo. Este root. File system. De voice. Y esto es una maravilla. Porque te. Permite. Tener. Un voice. Instalado. Incluso. En otra distro. Te coges. Un debien. Te descargas. Voy. Te descomprimes. El root. File system. Y tienes. Haces. Un ch root. Que lo vamos a ver. A continuación. Y ya tienes. Un voice. Para experimentar. Con. Esta distro. Y esto es otra cosa. De las que me gusta. De voice. Ahora vamos a descompactar. Esta imagen. Y debe hacerlo. Con este comando. Hasta. Como lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estamos. En el pines. Ya. A diferencia. De. Como lo hace. Y voice. Entonces. Hacemos. Este ficherito. No lo descarga. No lo descompactamos. Mejor dicho. No lo descompactamos. Lo descompactamos. Y estamos descompactando. El root. File system. El cual. Le debe quedar. De esta manera. Verifique. Los directorios. Todos. Los directorios. Porque. O si no. No le va. A funcionar. Debe estar. Así. De esta manera. Luego puede borrar. Si quiere. Si quiere. Puede borrar. Este archivo. De aquí. Nosotros. Lo vamos a dejar. Porque por el momento. No nos incomoda. Vamos. Al próximo paso. Que una vez. Que. Te hayas. El. Descomprimido. El root. File system. Es hacer. CH root. Pero yo no uso. XCH root. Porque este. Este es un utilitario. Que. Está disponible. En voice. Y alguien puede preguntar. Bueno. Y por qué no usaste. La imagen viva. De voice. Sencillo. Porque la imagen viva. De voice. No te permite. Iniciar. Con 256. Maybe by the run. Ahora. La única distro. Que te permite. Iniciar. Incluso. Con 128. Maybe by the run. O mega by the run. Es. Alpine. Alpine. Pues. Vamos a hacer. Un CH root. Y para ello. Yo me he creado. Un helper. Otro helper. Acá. Otro helper. Que se llama. CH root. Helper. CH root. Helper. Que lo vamos a ver aquí. Pero antes de hacer. CH root. Helper. Vamos a ver. Que estamos ejecutando. Perfecto. Descargar. Los pasos. En el orden. Especificado. Para que todo. Funcione correctamente. Descargar. Y descomprimir. El root. File system. Ejecutar. CH root. Helper. Que es lo que hace. El CH root. Helper. Que también. Para crear. Escribe. También. Me guíe. Por la documentación. De voice. También. Me guíe. Por la documentación. De voice. En sí. Lo que hace. Este. Escribe. Es. Crearte. Un entorno. Al cual. Tú le puedas. Hacer. CH root. Y al final. Termina. Con. CH root. El directorio. En el cual. Tú quieres hacer. CH root. Y de esta manera. Ya tienes. El ambiente. De voice. Cargado. Si en algún momento. Dije. El ambiente. De alpine. O algo de eso. No. Es el ambiente. De voice. En este. Punto. O en los últimos puntos. Estamos. Hablando. De voice. Bien. Pues. Nos descargamos. Este. CH root. Helper. Que también. Se los voy a dejar. Para que usted tenga. Toda esa información. Tenga toda. Esa. Información. Disponible. Entonces. Me puedo mover. Al directorio. Root. Donde estaba. Me descargo. El CH root. Helper. Y lo vamos. Ejecutar. Este script. CH root. Helper. Es un script. O un shell script. Donde vamos a hacer. CH root. En. M. N. T. Y aquí estamos. Y. Estamos. Si busco. Un. ETC. Post. Release. Es voice. Como podemos ver. Si. Hago. Una arquitectura. Bueno. Es 3686. Igual que al pain. Pero estamos en voice. No hay duda. De que ya hemos cargado. El ambiente de voice. Y desde aquí. Podemos ejecutar comandos. Y esto es una maravilla. Una maravilla. De GNU. Links. Es algo que yo. No va a poder hacer. En Windows. No. Realmente no lo va a poder hacer. Incluso. Combinar. Dos distros. De esta manera. No lo va a poder hacer. Bien. Seguimos. Seguimos. Y para ellos. Nos guiamos. Porque. A partir de aquí. Si tenemos que guiarnos. Ejecutar pasos de actualización del sistema. Guiarnos. Por quien. Por estos pasos. Que están aquí. Por la documentación de voice. No es voice. Es voy. Con D. Voy. 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 Sí. Porque bueno. No es voice. Es voy. Nos ejecutamos estos comandos. Que sería. Confiar. Y pegar. Para actualizar el sistema. Y esto es una maravilla. Estoy conectado a internet. Usando. Voy. Voy. Linus. O voy. O voy. Bueno. Sería interesante. Buscar. La pronunciación exacta. Yo le voy a decir voy. Bien. O voy. De. Puedo decirlo en español. Que no está mal. Voy. De. También. Voy. Bien. Perfecto. Después de este intermedio de inglés. Vamos a ejecutar el próximo comando. Diría que es el que más se demora. Este video forma parte de la serie. GNU Linux al extremo. Forma parte también de la serie. Void Linux. Y forma parte de la serie. Alpine Linux. Dejo la descripción. En la descripción. Dejo los enlaces. Para que pueda consultar. Esta serie. Y para que pueda tener más información al respecto. Dejo. Dejo los enlaces. A los. A los helpers. También. Al repo. En this route. Y. Dejo el enlace. A mi canal. En la plataforma. Library. Y al blog. A mi blog. Libreby. Punto net. Ya estamos. Creo que en los. Pasos finales. Sí. Los pasos finales. De. Ya. Perfecto. De la actualización del sistema. El próximo paso. Es. Instalar el sistema base. Bueno. No. Yo creo que el que más se demora. Es este. Sí. Porque hay. Paquetes. De 121. Mebibay. De RAM. Bueno. Voy a detener un momentico. El video. Porque. Voy a responder una llamada. Y. Lo reinicio. Una vez completado. Este proceso. Eso. Y mientras termina aquí. Que ya debe estar. Casi al completarse. Vamos al próximo paso. Que es. La instalación. De la configuración. Y específicamente. De los locales. Yo voy a obviar. Este paso. Porque. Voy a dejarlo. Con el local. De inglés. Por defecto. Que va a ser el idioma. Que. Voy a usar. Durante la instalación. No. Durante la instalación. Sino ya. El idioma. En el cual. Se va a instalar. El sistema operativo. En este caso. Voy. Y. Pues. También vamos a explorar. Este ficherito. Muy rápidamente. Aquí tienes los locales. Por si quieres. Activar el idioma español. Por ejemplo. Puede ir a este. Fichero. Que está aquí. Buscar. El idioma español. Descomentarlo. Y luego. Comentar. El idioma. Inglés. Vamos a ver. Que yo creo que ya terminó. Sí. Ya terminó. Así que el próximo paso. Es. Eliminar. Este paquete. Que está aquí. Le digo que sí. Que lo hace. Muy rápido. Luego. Voy a agregar. El nombre. Que le voy a dar. A mi. Compu. Lo agrego. Al hostname. Voy a mirar. Este ficherito. Con nano. Muy rápidamente. Muy rápidamente. Bueno. No tengo nano acá. Pero lo podemos instalar. Miren. Qué maravilla. XBPS install. Nano. Me instalo nano. Y ahora sí. Recuerden. Que instalamos nano. Pero en alpines. No en void. Ahora vamos a. Ejecutar de nuevo. Este ficherito. Y yo. Solo quiero. Cambiarle esta parte de aquí. Ponerle. US. Es el teclado. Mi teclado. Está en inglés. Por si acaso. Solo. No estoy en esta zona horaria. Mi zona horaria. Es américa guayaquil. No es esta. Pero la voy a dejar así. Con el objetivo. De utilizar. Y bueno. Luego puede explorar. Las otras opciones. Que viene aquí. Próximo. Paso. Establecer. Una contraseña. De root. Establecer. Una contraseña. Paso. Actualización del sistema. Instalar nano. Hostname. Unilocales. Contraseña root. Y luego configurar. Fs. Perfecto. Contraseña. De root. Password. Password. Para quien. Para voy. Contraseña de root. Para voy. Aquí está. Contraseña de root. Y ahora viene. El. Fs. Tad. Adicionar. El fichero. Fs. Tad. Aquí voy. Nos voy. Se me ha hecho un poco difícil. Voy. Aquí voy. Nos dice que copiemos. Este ficherito. Que está acá. Luego eliminamos. Algunas líneas. Pero yo prefiero. Consultar. Este ficherito. Y hacerlo. De una manera. Diferente. Vamos a hacerlo así. Vemos que. Las líneas que nos interesan. Son las tres primeras líneas. Por lo tanto. Y la última. La última puede ser. La última también. Pero no. La última no. Porque. La última. Realmente. Temfile System. No. No es en ch. Rudeir. Perfecto. Acá. Bueno. Perfecto. Serían las tres primeras. De. Este. Fichero. Y luego. Het. Menos. N3. Aquí está. Ahora sí. ¿Dónde la voy a escribir? En. ETC. Fs. ¿Qué es lo próximo que voy a hacer? Abrir este ficherito. Y tal y como nos recomienda. Voy. Y le pongo. Estos numeritos. Y agrego. Una entrada. Que sería. Esta. Esta. Próximo paso. Habilitar servicios. Vamos a consultar. Nuestra guía. Para no perdernos nada. Ya podemos cerrar. Estos. Helper. Que están aquí. Un próximo paso. Contraseña. Ajá. Habilitar servicios de HCP. Y SSH. Por lo tanto. Ya podemos incluso cerrar. Aquí. Por lo tanto. Nos vamos. Al. Enable service. Y buscamos. Aquí. Cómo podemos habilitar servicios. Y lo habilitamos. De esta manera. El primer servicio. Que vamos a habilitar. Es el de S. El de DHCP. DHCPD. Donde lo vamos a habilitar. Tal y como nos lo dice aquí. Alpine. No. Voy. Alpine. Es voy. Acá. Perfecto. Próximo. Lo. Hago. Pero. Para el servicio. SSH. Aquí está. Aquí está. El servicio. SSH. Perfecto. Déjame ver una cosa. Me llama la atención. Déjame ver si este. Ah. Porque es. Sí. Un directorio. También. Sí. Es un directorio. Ya. Perfecto. Entonces. Hago así. Acá. Para tenerlo igual. Eso no importa. No importa. Simplemente. Simplemente. Para ejecutarlo. Sin el slash. Al final. La barra inclinada. Ya habilitamos. Los servicios. Y el próximo paso. De acuerdo. A nuestra guía. Próximo paso. Es. Instalar. Group. Y. Instalamos. Group. Ejecutando. Este comando. Y luego. Configuramos. Group. Ejecutando. Este comando. Que está. Aquí. Tiene que. Ver. El. El dispositivo. O el disco. Donde va. A instalar. Group. En este caso. Se mantiene. Es. SDA. Pero. Si es otro dispositivo. Tiene que sustituirlo. Perfecto. Vamos allá. Group. Instal. No. Se reportan. Errores. Próximo paso. Reconfigurar. El sistema. Vamos a ver. Reconfigurar. El sistema. Luego. Reinicio. Y. Probar. Perfecto. Entonces. Vamos a reconfigurar. El sistema. Reconfiguro. El sistema. Perfecto. Estamos reconfigurando. El sistema. Y. Ya estamos. A punto. De terminar. Y ver. Si. Nuestra. Instalación. Mínima. De voy. Resulta. Si fue. Exitosa. Si podemos. Iniciar. Nuestra. Nuestro. Nuestra. Instalación. Por si acaso. Yo sé. Que lo hicimos. Pero de todos modos. Por si acaso. Voy a establecer. La contraseña de root. Para poder. Iniciar. Aquí está. Ahora. Estamos listos. Para iniciar. Para ello. Salgo del ambiente. De ch root. Ya estoy en alpine. Nuevamente. Le hago. Un power off. Y aquí. A mi máquina virtual. Que le voy a hacer. Le voy. A cambiar. El orden de inicio. O más bien. Desmarco. Estas opciones. Lo que. Lo que le decía. De los 272. Maybe by. Pero hay 16 asignadas. A la tarjeta. Gráfica. Vamos a iniciar. Y vamos a ver. Qué pasa. Vamos a ver. Si nuestra instalación. Ha sido exitosa. Por lo menos. El group. Se instaló bien. Vamos a tratar de iniciar. Nuestra instalación de void. Que ya está. Iniciando. Y todo parece. Bueno. Sí. Ya. Podemos confirmarlo. En nuestra. Instalación. Se realizó. De manera. Exitosa. Y yo voy. A entrar aquí. Con root. Contraseña. Aquí está. Y voy a ver. Si tengo conexión. A internet. Pues sí. Estoy conectado. A internet. Como pueden ver. Hice un pin. 1.1.1. Y estoy conectado. A internet. Así que. Hemos logrado. Hacer una instalación. De voice. Linux. Una instalación. Mínima. Me llama la atención aquí. De que. El root file system. Se está montando. Como solo. La lectura. Me llama. La atención. Sobre eso. Pero. Al final. Eso no es. Ningún problema. En caso. No. Aquí tenemos. Las opciones. RickWrite. R. 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 W. Entonces. Me manda un mensaje. Por acá. Pero. Realmente. No. No sabría decirle. A qué se refiere. Así que. Yo supongo. Que sí. Que sí. Se puede instalar. Un paquete. Determinado. Solo por. VPS. X. V. V. S. Instal. No tiene. Autocompletamiento. Neo. BIM. Es decir. Vamos a tener. Los repositorios. Probablemente. Pues sí. Si tenemos. Los repositorios. Vamos a decirle. Que sí. Solo para ver. Si nuestro. Sistema. De archivo. Root. Está. En modo. Lectura. Escritura. Acá. Se me está. Instalando. Hasta el momento. Todo parece. Que sí. Que funciona. Perfectamente. Esperemos. Que no se demore. Mucho. Perfecto. Vamos a ver. Si podemos. Executar. Neo. BIM. Pues sí. Aquí está. Perfecto. Pues ya tenemos. Nuestra instalación mínima. De VOIC. De VOIC. Usando. El ROOC File System. Que nos provee. Y esta es otra razón. Para usar VOIC. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.